¡Ah! ¡Con qué así vamos! ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? Perdón, ¿estás bien? Sí. Oye, pero es tu culpa. Perdón, no quise hacer eso. Pero tú estás lanzando cosas aquí en el parque. ¿Cómo por qué? Ay, pues estaba desfogando mis iras. ¿Desfogando tus iras? ¿Pero con quién? Si aquí no hay nadie. Pues con mi ex. Pero ¿sabes qué? Yo mejor me voy y discúlpame si te causé alguna molestia o algo. Ajá. Ve con cuidado. Todo para ti. ¿Qué te pasa? ¿Qué no ves? ¿Por dónde caminas? ¿Jennifer? Raúl. Ay, por favor, mira bien por dónde caminas para que no te andes tropezando. Cierto que no puedes ver. Qué mal aire. Señorita, por favor, levándese. A ver, ustedes dos. Deberían pedirle una disculpa a la señorita ahora. ¿Y yo por qué tengo que hacerte caso a ti, ah? O le piden una disculpa a la señorita o yo no respondo. No, 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 no. Espera, tranquilo. Déjalo así. Pero no se da cuenta que le acaban de hacer caer. Jennifer, ya terminamos. Se acabó. Deja de causar problemas en mi vida. Déjame en paz. Discúlpame, no quise causar ninguna molestia. Ay, entiende que mi novio ya no te ama. Él es parte de tu pasado. Y así que deja de venir a este parque para encontrártelo. Vamos, mi amor. Basta ya, supérame. ¿Cómo? No, ay, no. No, 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 no. Por favor, señorita, no llore. No llore, ya pasó. Tranquila, no llore. ¿Está bien? Ya, tranquila. ¿Ok? No, bien. Lo siento mucho. No se preocupe, no es nada. Pero le hago una pregunta y es ¿por qué se dejó tratar así de ese tipo? Pues yo me iba a casar con él. Cuando quede ciega, él se fue con mi prima. Y aunque ahora ya no lo quiero, me duelen mucho sus palabras. Joven, ¿usted qué puede ver? Dígame, ¿él se ve feliz con ella? Mi amor, te amo mucho. Te amo más, mi amor. No, yo más. Bueno, pues, felices, felices, no se los ve. Pero, señorita, tranquila. No se siga atormentando con eso. Usted es una mujer muy hermosa. Podría enamorarse de cualquiera. ¿Acaso no me ves? Mírame. No sirvo para nada. Sería un estorbo para alguna persona que se acerque a mí. No, no, no. A ver, señorita, vamos paso a paso. En primer lugar, usted no es un estorbo. Es una señorita con grandes cualidades y puede llegar para muchísimo más. Tranquila, no diga eso. ¿Está bien? Eres para nada. Ustedes una belle señorita con muchísimas oportunidades. Jennifer, disculpa que te interrumpa, pero tengo que decirte algo para que te dejes de estar metiendo en nuestras vidas. ¿Me voy a casar con Raúl? Eso no me importa. Entonces quiero que me dejes de seguir. entiende que yo ya no voy a volver contigo nunca. Nunca, ¿entiendes? Solo espero que seas feliz. Pues sí. ¿Sabes qué? Espero que tú también encuentres la felicidad y encuentres a alguien que te acepte así, tal y como eres. Lo dudo, mi amor. A ver, a ver, ¿y tú por qué lo dudas? Si aquí tienes a su novio que la ama y la respeta. ¿Por qué te ríes? Si tú encontraste el amor, yo también puedo hacerlo. Claro. De nada. De nada, querido. Lalo, ¿de qué se ríes? Yo te amo, mi amor. Te amo. Entonces felicidades. Espero que sean muy, pero muy felices y por favor, no me busques. Ya terminamos, ¿sí? No te quiero volver a ver nunca. Así es. Vámonos, mi amor. Vámonos, mi amor. Cuídense. ¿Ya se fueron? Sí, ya. Pero tranquila. Ya pasó. Todas a mí, ¿ok? Tranquila. Muchas gracias por ayudarme. No te preocupes. No es nada. ¿Hay algo que yo pueda hacer para agradecerte? Pero claro que hay algo que tú puedes hacer para agradecerme. ¿Qué cosa? Mira, nunca quiero que olvides que eres bella y encantadora y que podrías enamorar a cualquiera, ¿está bien? Nunca dudes de eso, ¿de acuerdo? ¿Lo dices en serio? Claro. Muy en serio. ¿Te puedo contar una cosa? Lo que tú quieras. Estoy para escucharte. Quiero operarme de la vista, pero me da muchísimo miedo. ¿Miedo de qué? De que no funcione. Perdóname. ¿Qué más tienes que perder? Pues nada. Entonces no deberías tener miedo. Inténtalo. Supone que te pueda cambiar la vida. ¿De acuerdo? Deberías animarte. Yo te digo que podrías hacerlo. ¿Qué te pasa? Oye, suelta a mi hija, ladrón. ¿Ladrón, señor? Papá, tranquilo. Él no me estaba haciendo nada. Por suerte, todavía aún no lo ha hecho. Señor Fernández, ¿y yo qué creí que nunca más lo volvería a ver? Este tipo estuvo mucho tiempo en la cárcel. La cárcel, pero injustamente porque fue culpado por ese gerente suyo que tiene. Todo ladrón dice que es inocente. Hija, te prohíbo que estés con este tipo, ya que en un momento nos vamos a la casa. Vamos. Ven para acá. Ya vamos. Mi amor, ahora que nos vamos a casar tenemos que organizar la mejor fiesta de la ciudad y también invitar a la gente que podamos para que vean nuestro éxito. Pero, mi amor, escúchame, yo a mí me gustaría, no sé, algo más privado. ¿Sí me entiendes? No, no, no. Eso no, mi amor. Mis risitos de oro, por favor. Esto me va a salir muy caro. A ver, mira, el dinero se recupera, lo otro no. Así que, por favor, Raúl, tú sabes bien que soy una mujer cara. Así que no voy a cambiar porque tú me conociste así. Está bien, mi amor, entonces saquemos el presupuesto para la boda, ¿sí? Está bien. la boda, Rosa. Gracias. Hija, no vuelvas a desaparecerte. Puede ser muy peligroso. Papá, yo creo que debiste escuchar a ese muchacho. Yo no tengo nada que escuchar de un ladrón. Papá, si él te lo dice es por algo. Mira, yo le creo. Tu buen corazón, hija, nubla tus criterios. Papá, por lo menos asegúrate de que tu gerente no te esté robando, ¿sí? Por favor. Mira, que dicen que cuando el río suena es porque piedras traen. Lo haré, hija, pero tú prométeme que no vas a volver a desaparecer. Sí, papá. Está bien. Y mira, te quiero contar que ya decidí que me voy a operar. Hija, qué emoción que me das. Ya vas a ver que todo va a salir bien, hija. Vamos. Gracias, papá. Vamos, hija, vamos. ¡Ay, ay, 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 au! ¿Otra vez tú por aquí? ¿Cómo sabías que yo estaba acá? Pues, preguntando. ¿Y qué haces aquí? Pues vine a agradecerte por todo lo que hiciste por mí. ¿Y yo qué hice por ti? Pues hiciste mucho. Gracias a ti me armé de valor y me voy a operar. Qué bueno. Felicidades. Pero, te noto enojado. ¿Pasa algo? Yo no sabía que tú eras la hija del sujeto que me arruinó la vida. Mira, sobre ese tema yo conversé con mi papá y él me dijo que va a estudiar tu caso. Pues a la final yo sé que eres inocente. ¿Cómo puedes asegurar que soy inocente y que no soy un ladrón? Pues mira, no puedo verte, pero siento que eres una persona honesta y que no me estás mintiendo. Bueno, pues, gracias. En serio, gracias por tus palabras y espero que te vaya muy bien en tu corazón. Por cierto, aún somos novios. De mentira, claro. ¿Qué? Pues sí. Bueno, si tú quieres podemos ser novios, claro. Pues bueno, entonces, si es así, espero verte pronto. Yo también. Suerte en tu operación. Muchas gracias. Tengo que retirarme. Cuídate. Claro. Caballero, buenas tardes. Tenga la bondad de acompañarme. Buenas tardes, señor oficial. ¿Y por qué tengo que acompañarme? Señor, usted tiene una orden de captura por defraudación tributaria, señor. ¿Qué? Se está equivocando, señor oficial. En este momento, todos los bienes que usted posee están siendo incautados por la autoridad competente. Así que tenga la bondad de acompañarme. No, no. No le estoy entendiendo nada, se lo juro, no. ¿Quién es la señorita? Ella, ella es mi... Soy su amiga. Soy su amiga, señor oficial. Bueno, entonces, dígale a su amiga que tenga la bondad de llamar a un abogado para que lo atienda en este caso. Tenga la bondad de acompañarme. Señor oficial, un momento, por favor. Mi amor, ¿cómo que amiga? Tú eres mi futura esposa. ¿Qué te pasa? Que no estás escuchando, que te están embargando y te vas a quedar sin nada y yo no pienso casarme con alguien así. Pero... ¿Qué te pasa, mi amor? Yo te amo y tú me amas. ¿Por qué? A ver, yo te amo, pero si tienes dinero. Si no, ya no te veo tan guapo, la verdad. No, no me hagas. Y no te preocupes, yo llamo a tu abogado. Mira, señor, no utiliza la fuerza, señora. Brianna, mi amor, por favor. Mi amor. Con gran indiferencia. ¿Quién viene a molestarme ahora? ¿Quién es? ¿Eres tú? Sí, la operación fue un éxito. ¿Puedes ver? ¿En serio? Y todo fue gracias a ti. Tú me diste una luz de esperanza. No me lo puedo creer. Oye, qué alegría. Perdón. Espera, 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 espera. Perdóname, ya te ensusqué. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Verás, con mi expediente manchado no es como que pueda ir a una oficina a pedir empleo, pero me dieron trabajo de medio tiempo aquí en una mecánica que, bueno, se hace en la calle, ¿sí? Sí. de eso justamente quería hablarte. Mira que... José Daniel, me equivoqué contigo. ¿Cómo que se equivocó conmigo? En verdad, descubrí que mi gerente era el verdadero ladrón de la empresa. Dije, le dije, señor, una y mil veces que ese tipo no tenía nada bueno ahí en la empresa. Se lo dije, señor. Y dígame, ¿cómo yo recupero mi vida? Dígame. Entiendo tu enojo, José Daniel, pero mira, te vamos a dar la administración que te corresponde. Además de eso, te ofrezco un puesto de gerente en mi empresa. No, señor, lo siento. Yo no puedo llegar a su empresa y no lo voy a hacer. José Daniel, por favor, acepta. Así estaremos más tiempo juntos. Bueno, está bien. Voy a aceptar. Señor, solo quiero que me deje hablar un momento con su hijo. Por favor. Adelante. Si una vez me equivoqué, te prometo que nunca más va a volver a repetir. Entiendo, señor. Con permiso. ¿Me permites, por favor? Este es tuyo. ¿No te fue? Me imagino que te va bien, ¿verdad? Jennifer. Por fin te encontré. Jennifer, me enteré que saliste de la operación y se viniera a ver cómo estabas. ¿Ya puedes ver? Sí. ¿Qué quieres? Mira, la verdad que estuve pensando un poco las cosas y voy a decirte que me equivoqué. Ah, te equivocaste. Me tocó una mala mujer, ¿sabes? Pues mira, a mí eso no me importa. Pero solo quiero pedirte perdón. Quiero decirte que me di cuenta de que te amo de verdad. ¿Sí? Ahora que Brianna te dejó en la calle y endeudado, ahora sí quieres volver, ¿verdad? Mi amor, por favor, dame una oportunidad. Haré lo que tú me pidas, lo que tú quieras. Lo juro. Lo que yo quiera. Mi amor, lo que tú quieras, pídemelo. Pues quiero que ya no me vuelvas a buscar nunca más. Lo único que yo siento por ti es pena. Así que con permiso. No, Jennifer. Jennifer. Esta es mi vida. Espera, espera. ¿Estás bien? Sí, la verdad es que yo ya no siento nada por él. Mi corazón ya está ocupado. Ocupada. Me imagino que conociste a alguien en el viaje, ¿verdad? Pues, soy un ayudante de mecánica. ¿En serio? Ese soy yo, ¿verdad? Mira, José Daniel, me gustaría conocerte un poco más. ¿En serio? Sí. ¿Qué te parece si te invito un helado? Claro. ¿Quién soy yo para decir que no? Muchas gracias.